¡Suscríbete! Dos años de prisión y 18 millones de euros esa multa tenía que pagar Cristiano Ronaldo Después de lo que acaba de hacer hoy, no se sorprendan si vuelven a subir la cuota Ciro, buenas noches Buenas noches, vamos a pausa y regresamos El que acabamos de ver con seis goles, con magníficas anotaciones, con polémica arbitral Con un error grave del portero de Gea, que se come un disparo potente Pero que podía haber sido desviado, aparentemente con facilidad por el portero del equipo español Y el marcador termina 3 a 3 en este excelente partido de fútbol Yo siento que el mundial ahora sí empezó Vi un juego con todos los elementos, con todos los ingredientes que debe tener un partido de este calado Y es que enfrente estaban dos candidatas, por un lado la campeona de Europa Y por el otro una selección española que se cansó de tocar la pelota, de elaborar Yo creo que en su juego fue mejor, el equipo español bien pudo merecer la victoria Sí, creo que en volumen de juego España generó más Pero en los últimos minutos se dejó llegar de parte de Portugal Que tiene esa gran individualidad que es Cristiano Ronaldo Un número que me llamó muchísimo la atención y que aparece en redes sociales Y en nuestro departamento de información y estadísticas Cristiano Ronaldo llevaba 3 goles, 70 tiros en los 3 mundiales anteriores en que había participado Hoy, tantos goles como en sus 3 mundiales anteriores 4 tiros a puerta, ese fue Cristiano Ronaldo Sí, con ayuda de De Gea, con un penal dudoso que yo creo que sí es Pero finalmente el tercer gol es imperial y es el que saca adelante a los portugueses para evitar la derrota Y un Cristiano Ronaldo que ya ha marcado en 4 copas del mundo Se une también una estadística muy interesante Un lapso en los primeros 5-10 minutos donde España no se siente cómoda en el terreno de juego Y lo aprovecha muy bien Portugal evidentemente con ese penal que ya hablaremos Que tanta polémica causó, sobre todo por lo que deja de hacer el árbitro y el VAR No yendo a revisar, más allá de la interpretación que se le dé Después de esos 10-15 minutos donde las pelotas cruzadas empezaron a hacer muchísimo daño a la saga española De a poco la furia se fue acomodando en el terreno de juego, fue siendo superior Y dices bien Ciro, con esas individualidades que estaba protagonizando Cristiano Ronaldo Y es así como alcanzan a empatar Y yo coincido, ahora sí empieza la copa del mundo pero ha puesto el listón muy alto Y como en la Champions Cristiano manda mensajes a Messi y viceversa Mañana juega Messi y tendrá que responder ¿no? Mañana juega Messi la selección de Argentina contra Islandia Y tendrá que reaccionar Messi a la buena actuación que ha tenido Ronaldo el día de hoy Cuando mejor jugaba la selección de España era cuando se entendían Iniesta y David Silva Estos dos hablan el mismo idioma, les costó en los primeros minutos entenderse Pero una vez que empezaron a hablar su propio idioma futbolístico, a tocar de primera con esa dinámica Todo estaba entrenado, o sea, yo sé que hoy estuvo Fernando Hierro en la banca Y que hubo un auténtico cisma en el fútbol de España en las últimas horas En los últimos dos días con lo que pasó con su seleccionador Pero bueno, estos jugadores se entienden con los ojos cerrados Portugal le apostó al contragolpe Gonzalo Guedes no da su mejor partido Tuvo un par de ocasiones claras en el primer tiempo donde dudó Y eso no lo puedes hacer cuando tienes enfrente a Ramos Y después hay un gol en el que él también tiene responsabilidad Le gana por arriba Busquets un balón que termina centrando para la definición de un Diego Costa Que también de un partidazo Yo difiero, para mi gusto no es penal Yo siento que Ronaldo es quien golpea la pierna de Nacho en esa acción en la que se marca el penal Que abría el marcador con un cobro perfecto por parte del portugués Pero vamos a ir con Manu Martín Manu adelante, te escuchamos Buenas noches por allá en Sochi ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo aquí a las afueras del estadio Está lloviendo, ha empezado la tormenta que se esperaba Pero ha empezado después de un gran partido Os estaba escuchando El listón se ha puesto muy alto en todos los sentidos No solo el hat-trick de Cristiano Ronaldo Sino el espectáculo de goles y de juego que ha dado Portugal y España De manera alternativa Y de manera que al final ese empate a tres hace justicia en el marcador Se marchan los portugueses contentos Porque han remontado en el último suspiro del partido Se marchan los españoles contentos Porque han remontado hasta en dos ocasiones Y se llevan un punto frente a la campeona de Europa Y además en una semana complicadísima Como todos sabemos Por lo tanto, las sensaciones son muy positivas en estos dos equipos Que ya partían como favoritos del grupo Ahora tendrán, lo más curioso de todo Es que la Cenicienta es la líder después de la primera jornada Que es Irán Irán será el próximo rival de España El próximo miércoles Ese día también Portugal se va a enfrentar a Marruecos Que hoy se ha llevado una gran decepción La gente que va abandonando el estadio De forma pacífica Ha habido espectáculo también en la grada Y como contábamos anteriormente En los exteriores del estadio Antes de arrancar el partido Ha empezado el Mundial Y de qué manera lo ha hecho Irán, como comenta Manu Es líder de este grupo Con una victoria in extremis Con un autogol Se han marcado tres autogoles En la historia de los mundiales En tiempo de alargue O en añadido por parte del árbitro Dos justamente de Marruecos En la historia de los campeonatos mundiales Irán se coloca al frente Con tres puntos en este grupo Con esta victoria Mientras que España Y el equipo de Portugal Han empatado el marcador Al final Tres a tres En este magnífico partido Yo creo que sería muy interesante Escuchar de parte de Manu Martín Además de este primer comentario Manu Tu evaluación De lo que fue La selección española Línea por línea Porque daba la impresión Que tenían los revulsivos necesarios Para cerrar el partido Para rematarlo Me decepciona Lo que veo de De Gea Me hizo recordar El error que cometió Contra la selección de Suiza En Villarreal Y ahora se presenta Otro semejante ¿Cómo viste la selección de España Después de todo lo que pasó En esta semana? Si, no ha sido un tobogán El partido Lo de De Gea A mí lo que me ha recordado Ha sido el error de Zubizarreta En Francia En el primer partido Y frente a Nigeria Ha sido un tobogán El partido Donde tan pronto pensábamos Tal y como ha arrancado esto Nos vamos como en Brasil En primera ronda Después se empataba Y empezabas a hacer cábalas De quién podía ser El segundo o el primero De los dos Después se ponía por delante España Después se ponía por delante Portugal Yo creo que en líneas generales Con lo que ha sufrido España Ha estado a un buen nivel Pero sí es cierto Nacho que empezaba mal Ha acabado muy bien Los dos centrales No me han convencido demasiado Ramos y Piqué Sobre todo Piqué Creo que no está al 100% En este inicio de Mundial Por el centro del campo Coque ha ayudado muchísimo A Busquets Luego los cambios No me han terminado de convencer Y quizá por eso Ha podido venir el empate De Portugal Yago Aspas Apenas ha tenido tiempo Diego Costa Nos ha llevado la contraria A todos los que pensamos Que no tiene sitio En esta selección Ha marcado dos goles Ha hecho quizá El mejor partido De su historia Con la selección española En definitiva Que podríamos ponerle Un notable alto Pero no un sobresaliente A la selección española Y Fernando Hierro De momento En la banda Todo el tiempo Creo que ha leído El partido de manera inteligente A medida que avanzaban Los minutos Salvo en esa recta final Manu Muchas gracias Por tus comentarios Desde Xochitl Los ecos del partido Que acabamos de presenciar Hubo polémica También En el gol Que marca Costa Que es una maniobra Individual extraordinaria En un palmo de terreno Los recortes Que son hasta tres Para después sacar El disparo cruzado Pero viene precedida Esa acción De un contacto Violento Por parte del propio Costa Sobre Pepe Que creo que también Se tenía que ver Marcado como falta Dos del bando rudo Tanto hablamos de la polémica Que iba a causar el VAR Apenas jornada dos Y ya empezamos a hablar Pero no De las interpretaciones A raíz de lo que se alcanza A leer Sino que el árbitro No va O no le avisan al árbitro Yo sigo encontrando Muchas lagunas En cuanto al funcionamiento Y a la aplicación De lo mismo Por ambas partes Tanto por el árbitro central Como por la gente Que está en cabina Que le tiene que indicar Al árbitro Jugada polémica Se revisa Lo interpretamos así Yo lo que entiendo Es que el videoárbitro Le va a indicar Al árbitro central De una jugada flagrante Donde hay un error Porque creo que Se presta a interpretaciones El penal El penal que se marca ¿Por qué? Porque hay contactos Ciertamente Me pueden argumentar Que estaba el pie plantado De acuerdo Pero hay un contacto Eso es indiscutible Y si el árbitro central Lo juzgó Sí, pero un contacto No de falta Me parece a mí Yo sí creo que era falta La verdad Pero si en la primera instancia El árbitro no es capaz De entender O darle una lectura real ¿Por qué no bailo reúne? Si ya está la herramienta Pero él lo vio No, es que el videoárbitro Le va a decir Te equivocaste Te recomiendo Que vayas a verlo Y finalmente Es última palabra Del árbitro central Eso también Creo que Estas dos primeras decisiones Que dejan duda También hay elementos Para que se hayan marcado Correctamente De acuerdo a lo que vio El árbitro italiano Gianluca Rocchi Yo así lo creo Ahora Penal o no Me encanta lo que hace Nacho después Que 53 minutos después Anota un gol maravilloso Formidable Pero sí En esa parte arbitral Yo creo que Estuvo bien marcado el penal Yo tengo dudas Y coincido con ustedes En que Costa Le da un empujón a Pepe Y que eso era una falta Que debieron sancionar Y no debió contar ese gol Pero también hay elementos Para dudar Solo cuando sea un error Flagrante Es que el videoárbitro Va a intervenir Sí, de hecho El brazo de Costa Va muy extendido Va muy arriba Va directamente al cuello De Pepe De hecho lo desplaza Y lo termina tumbando Pero el árbitro Increíblemente no marca falta Y ahí viene el primer gol Del equipo español Y luego hay un tiro Que muerde la línea Que peguen Sí, sí, sí Que ahí se hace una buena señal Dice No me sonó el celular ¿No? Porque me parece Si es el que va Le marca Y le dice No ha sonado Entonces no hay tiempo Pero yo sí insisto En eso Ojalá rápido Se tome la decisión De si se va O no se va a el bar Y después Que rápido Tome la resolución final De que es lo que se tiene que marcar Pero hasta ahora Ni siquiera el paso uno Se está dando Y creo que eso va a causar Mucha polémica Por el tiempo Que se va a perder en eso Es cierto Irán va de líder En este grupo Del campeonato mundial Solo por unos días Solo por unos días El líder va a salir De este partido Un lamentable Maladado autogol Un remate de cabeza En propia puerta Cuando ya corrían Más de 94 minutos En este partido Y el equipo de Marruecos Se terminó por Hacer un daño Un suicidio Auténticamente Del equipo de Marruecos E Irán Que no sé Que tanto lo merecía Pero termina Por ganar el partido Y cosechar sus primeros Tres puntos En este torneo Merecía más Marruecos Yo creo que sí De acuerdo Por supuesto Claramente superior En el segundo tiempo El equipo marroquí Lo manifestó Con jugadas muy claras Al minuto 94 Es que Asís Budaduz Termina encajando Un cabezazo A primer post En un cobro De un tiro libre Que no llevaba prácticamente nada Le pega con la mollera Y la termina encajando Pegada al primer post Batiendo a su propio arquero A El Kayahui Así es de que De esta manera Es que se define el partido Dolorosísima derrota Para un equipo marroquí Que tiene más elementos Pierde Amrabat Que sufre una conmoción Estaba noqueado Quería continuar Era dramática la situación Pero Empieza con un revés Muy doloroso El equipo de Marruecos No solamente por la caída en sí Por la forma en la que se da Es cierto Y mañana vamos a ver Al equipo de Argentina Una potencia a nivel mundial Un favorito Para figurar Dentro del campeonato mundial Ante un equipo que despierta Mucha simpatía Como es el cuadro de Islandia Que ganó merecidamente Su clasificación Al campeonato mundial Pero que Creo Adal Ciro Que es víctima propiciatoria Al enfrentar un equipo Como Argentina Que puede incluso golear Creo yo El día de mañana Es que existen los escenarios De que lo pueda golear Pero para mí Pesa y pesa mucho La conexión que existe Y más en una instancia Como esta La conexión que pueda generarse Desde el futbolista En el terreno de juego Hasta la afición Y es ahí donde entonces Y aunque sean profesionales Y han jugado finales De Champions Lo que tú me digas Pero la presión Del escenario Quizá Puede jugar en favor O en contra De los argentinos Dependiendo de lo que pasa Yo te diría Goleada solo si Messi quiere Yo veo esta selección De Argentina Buenas noches Acá en Moscú En ESPN Radio Fórmula Vamos a hablar de la victoria Del equipo de Uruguay Había fallado Luis Suárez Varias oportunidades de gol En este partido Jiménez termina marcando El tanto de la victoria Uruguay Ante un Egipto Que por momentos Soñó con por lo menos Empatar el partido Frente al equipo De Uruguay Que a final de cuentas Termina por sacar Sus primeros Tres puntos En este campeonato mundial Luis Suárez Que se pierde Tres sobre todo Muy claras Tres clarísimas Y recuerdo El último torneo Con el Barcelona Una escasez Sobre todo En Champions De Luis Suárez Donde no encontraba La puerta Y notabas ya La desesperación Ojalá que pronto Encuentre las redes Para que entonces Vuelva esa confianza En sí Y pues a A dar su mejor versión Y si dices muy bien La ausencia de Mohamed Salah Después cuando parecía Que el partido Podría terminar en un empate Para la selección de Egipto En el presupuesto Lo hubiera sabido De manera maravillosa Ahora habrá que forzar A un Mohamed Salah Que me comentaba Nuestro compañero Fernando Palomo Él detectaba el momento En el que se pone Incluso el chaleco Mostrando molestias En el hombro Si no está listo Y se arriesga Ese tipo de lecciones Puede recaer muy fácil Y un Egipto En esta fase de grupos Sin Mohamed Salah Ya demostró Que no va a poder Y forzarlo Para que este Y entonces Me parece que estaríamos Despidiéndolos Y desde muy temprano Exacto Y siguen empezando Las consecuencias De la falta Sufrida En la final de la Champions Con Ramos Que le aprisiona Un brazo Le impide Aterrizar Con balance Viene la lesión Severa en el hombro Y que pena Que Salah No haya podido jugar El día de hoy Contra Uruguay Egipto es otro Sin Salah Sin Salah No hubieran llegado A la Copa del Mundo O sea Sus goles Fueron los que Lo trajeron Los que trajeron A la selección de Uruguay Hasta esta competencia El tener a la selección De Egipto Sin este futbolista Los hace muy vulnerables Pese a todo Estuvieron hoy muy cerca De sacar un punto Contra el rival Que en el papel Es el más poderoso De su grupo Claramente No está Salah Porque en un juego De estas condiciones De estas características Al menos para 5 Para 10 Para 15 minutos Si estaba en la banca Listo para poder entrar Tendría que haber sido Una alternativa Que Cooper utilizara Para tratar de ganar El encuentro Ni de esa forma Fue que lo consiguió Es José María Jiménez El que logra el gol De la diferencia Sobre el cierre Jiménez Que hace una gran mancuerna En la central Con Godín Adelante Podrías esperar Cualquier otra cosa Algo superior De parte de un Luis Suárez Que coincido Se pierde varias En el primer tiempo Hay una dramática Que él está a segundo poste Abanica al momento de pegarle Termina impactando el balón A la altura del tobillo La ilusión óptica Hace ver Que el Balón había entrado Pero nunca Fue hacia adentro Fue una jugada Muy curiosa Que había también Bandera levantada Entonces el caso Es que fue un caos Esa jugada Suárez tiene que afinar La mira En la reciente final De la Champions El Liverpool jugó Sin Salah Y sin portero Y hoy El equipo de Egipto juega Sin su gran figura Que es Definitivamente Un hombre que Resulta determinante A la hora A la hora de pensar En las posibles Aspiraciones De Egipto En este campeonato mundial Vamos a ir Con Diego Muñoz Que tiene la información Con respecto Al equipo de Uruguay Que ha ganado el partido Adelante Diego Uruguay le ganó A Egipto En el primer partido Del grupo A Que le tocó Al equipo de Tabar Y ya con el triunfo De Rusia En el partido inaugural Frente a Arabia Salía a la cancha La selección uruguaya Quien no tuvo Un buen primer tiempo Y que a partir De los cambios Y sobre todo De otra postura En el campo de juego Marcó la cancha En el segundo Que pasó en el primero Egipto se replegó Cooper inteligente Desplegó Un bloque sólido Una telaraña Impenetrable Para Uruguay En ataque Y entonces El toque En la mitad del terreno De vecino De Ventancur Fue inocuo Y por los extremos No desbordaron Ni generaron peligro Ni de Arrascaeta Ni tampoco Naitán Nández Eso generó Que el equipo egipcio Se sintiera cómodo Y cuando recuperaba La pelota Saliera tratando De lastimar en transición Ocurre que apareció Godín Que tuvo un partido Imperial Y que cada cruce Con oportunismo Terminó Quitándole la posibilidad De Egipto De poder acercarse A Muslera La segunda parte Fue diferente Tabárez recurrió A viejos nombres Conocidos Apareció Carlos Sánchez Por la derecha Apareció Cristian Rodríguez Por izquierda El equipo ganó En proyección En ida y vuelta Por las bandas Tuvo mejor lectura También desde el medio Con un repunte Significativo De Bentancur Y entonces Ya más abastecidos Cabán y Suárez Fueron capaces De lastimar Y de generar peligro Empezando A acercarse Al arco egipcio Hubo una muy clara De Suárez Que no pudo concretar Hubo otro De Cavani Que sacó el arquero Un tiro libre Del delantero Del PSG Que pegó en el palo Hasta que A dos minutos Del final José María Jiménez Creyó en la aventura Fue hacia arriba Cabeció Tras el centro De Carlos Sánchez Y puso El único gol Del partido Para la victoria Final de Uruguay Que empieza Ganando De buena manera Más allá De lo que le costó Termina siendo Un triunfo justo Y ahora esperará Por Arabia Y por Rusia En la segunda Y la tercera fecha De este grupo A Gracias Diego Se quedó pues El equipo faraónico Sin oportunidad De sacar siquiera Un punto frente Al conjunto De Uruguay En este partido Jiménez Que se escribe Con G Inicial Igual que el Chaco Jiménez Allá en el fútbol mexicano Marca el gol De la victoria Del conjunto De Uruguay Después de los yerros Que ya comentaba Adal Que fueron Escandalosos Por parte de Luis Suárez El goleador Del equipo del Barcelona Vamos con información De la selección mexicana En vivo y en directo Sergio Dipp Y Mario Carrillo Delante Sergio Buenas noches Muchas gracias Beto Buenas noches Y gusto en saludarlos Mario Termina El viernes Y para esta hora Habrá terminado ya El México Contra Alemania ¿Cómo has visto En términos generales Mario La semana de preparación De México? Bueno Primero ha sido Una semana muy completa Los hemos seguido Y paulatinamente Han trabajado En distintas zonas De la cancha Desde defensa Volantes Y ataque Por ejemplo El día de hoy Fue el último entrenamiento Donde trabajaron Donde trabajaron La plana En profundidad ¿Cómo llegar a los espacios De recepción? ¿Cómo van a llegar Los volantes? ¿Cómo van a llegar Y centrar? ¿Cómo van a trabajar Por espacios reducidos En cuanto a tiempo? Para que no haya desgaste Combinados con la pelota parada Hoy es el último entrenamiento De la etapa De el entrenador No imaginaba Sergio, Mario Sobre el planteamiento Entiendo que El once inicial De la selección Con Osorio Siempre es un misterio Pero para este partido En específico Entiendo que venía Trabajando Con dos volantes De contención ¿Saben algo Sobre el sistema? Entendiendo La importancia También de defender Ante un rival Tan poderoso Como Luis Alemania ¿Es así? ¿Con dos contenciones Siguen parándose? Pues se ha hablado De eso Ha dado el correcto De una doble contención Mario Que sería entre Héctor Herrera Y Andrés Guardado Eso trascendió En redes sociales Entre otras fuentes Con John Que publicó Diciendo Mi once inicial De la selección mexicana Sin embargo Delante de esos dos Contenciones Que si sería algo real ¿Cómo lo verías tú? Mario Una doble contención Contra Alemania No, tiene que ser Tiene que ser Y sustentado Con dos volantes Por fuera Que regresen Un volante O el centro delantero Tiene que regresar A marcar El volante creativo Tiene que regresar Es decir Los dos volantes Que hasta ahora Ve John Saltiff En Herrera Y en Guardado Creo que tienen que ser Muy bien Custodiados Apoyados Defensivamente Porque no son Grandes recuperadores De pelota Como lo podemos percibir Sí, lo único Que llamaba la atención De esa alineación Es que parecía Ultra ofensiva Porque por delante De Herrera Y de Guardado Estaban Carlos Vela Irving Lozano Tecatito Corona Y Javier Hernández Eso se antoja Muy ofensivo Para medirse A Alemania Sergio y Mario Muchas gracias Por la información Y los comentarios En esta noche Con respecto A la selección mexicana Un doble escudo Dos volantes centrales Se antoja Lógico Que el equipo mexicano Intente cerrar los espacios Y poner a dos hombres En esta zona del campo Para enfrentar al equipo Alemania Es que creo que así Tiene que ser Contra Alemania El problema está En el paso anterior En la elección De los jugadores Porque los futbolistas Ideales para una doble Contención Sería un volante central Clavado Y el otro Con algunas libertades Cuando recuperas La pelota Y en ese aspecto Para el primer perfil De contención Del que estamos hablando No encuentro alguno En la lista Porque se fue Molina Porque no pelaron Al Gallito Vásquez Porque el burrito Hernández Se quedó hace rato Descartado De los que podrían Entrar en juego Con la selección nacional Y Héctor Herrera Y Andrés Guardado Ninguno de los dos Siendo ambos grandes jugadores Pero en la posición correcta Ninguno de los dos Entra en ese perfil Del contención Clavado Que no puedes Prescindir de alguien Con esas condiciones Cuando vas a tener En frente A una selección alemana Que mueve también La pelota en el medio campo Con Kedira y Toni Kroos De entrada Que se entienden Y se conocen también Vimos sudar La gota gorda Pasar aceite Padecer a Herrera Y a Jonathan Dos Santos En aquella Copa Confederaciones Ahora sería con Guardado Lo cual limita un poco La posibilidad creativa De un todoterreno Como es Herrera Vamos a ver finalmente Cuál es la alineación Del equipo mexicano Para este partido Vamos a ir a una pausa Estamos en Moscú En el Campeonato Mundial En ESPN Radio Fórmula Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa